Cansa y nada al camino, mi guitarra está cansado Cansa y nada al camino, mi guitarra está cansado Cansa y nada al camino Cansa y nada al camino, a mi herida de Bobo Tito que te adivino, a mi herida de Bobo Tito que te adivino Son dos brazos, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno. ¡Aquí te quiero! Son dos brazos, por la chica sanguíno. Son dos brazos, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno. Son dos brazos, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno. Son dos brazos, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno. Son dos brazos, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno. Son dos brazos, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno. Son dos brazos, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno, por la chica sanguíno. Me gusta escuchar el cantador del romero Me gusta escuchar el cantador del romero Se extrañe y se mueva mi corazón rociado Mi corazón rociado como un niño bebe Me gusta escuchar y se mueva mi corazón rociado como un niño bebe Conjollosa y haciendo camino Un momento de que no hiciste un amor Gracias, el cantador del romero